¿Eres tú un buen trabajador? ¿De qué forma muestras tu cristianismo en tu vida laboral? ¿Das gracias a Dios porque tienes trabajo? ¿Procuras darle gloria al Señor con tu buen desempeño? Ya seas tú patrón, subordinado o trabajador independiente. El trabajo vino de parte de Dios y Él nos lo dio como una bendición. La palabra de Dios dice que Él puso a Adán en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y eso viene allá en Génesis capítulo 2, antes de que Adán cometiera pecado. Así es de que esta frase que Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrara y lo guardase, debe recordarnos dos principios. El primero de ellos es que Dios, el Dios verdadero, es dueño absolutamente de todo y de todos. Es decir, nosotros somos mayordomos de Dios. Y el segundo principio que es bueno que tengamos presente y siempre recordemos, es que el trabajo es una bendición de Dios. El apóstol Pablo escribió a los cristianos en Tesalónica y les dijo estas palabras, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Claro que hay casos en donde la persona por problemas de salud o por ya edad muy avanzada, ya no puede trabajar. Y claro que siempre se puede trabajar de alguna manera, no tiene que ser un trabajo físico. Muchísimas personas trabajan con su mente, pero la sentencia que Pablo dejó a los cristianos en Tesalónica y te deja a ti y a mí hoy es, si alguno no quiere, si alguno no quiere, pudiendo trabajar, alguno no quiere trabajar, dice tampoco coma. Este es el mensaje número 7 de la serie Volviendo al Diseño Original. Y como un repaso rápido, usted puede acceder a estos mensajes en nuestra página de internet o en nuestro canal, ahí en nuestra página de YouTube. Yo quiero comentarles que el 12 de enero comencé esta serie con el punto de partida. Y en aquella ocasión hacíamos un llamado volviendo al diseño original, conociendo y acudiendo al diseñador, al dueño y al creador. Es decir, nosotros tenemos que acudir a Dios porque Él es el diseñador de los modelos correctos, de los modelos de bendición, de los modelos apropiados para la vida terrenal, e inclusive eternal, de el hombre. Luego, el 2 de febrero, hablé del principio del matrimonio, que es una institución que Dios estableció. Y en aquel momento hablamos del creador, del comienzo, del concepto y de la causa principal por la cual Dios creó el matrimonio. Luego, el 8 de marzo, en el tercer mensaje, tocamos los propósitos del matrimonio. Y hablamos de cinco propósitos principales para el matrimonio. Ayuda, amor, alegría, alabanza y anuncio, hablando del cuadro profético que plasma el matrimonio, la unión del esposo con la esposa, apuntando allá a los tiempos de la eternidad. Luego, en el cuarto mensaje, el 3 de mayo, vimos el perfil de los protagonistas. Y hablamos del mandato para el esposo y el mandato para la esposa. Seguido a esto, hablamos de volviendo al diseño original para la relación entre padres e hijos. Temas muy importantes, temas que hemos compartido con temor y temblor, porque no nos presentamos como el ejemplo a seguir, pero sí exponemos el ejemplo y los principios de la palabra de Dios que todos deberíamos imitar. Luego, en el siguiente mensaje de esta serie, el 31 de mayo, hablé del diseño para los hermanos. ¿Cuál debe ser la relación ideal, la relación establecida por Dios en la Biblia para la relación entre hermanos de sangre y hermanos en la fe? Y hablamos de cuatro elementos, protección, perdón, paciencia y piedad, dando ejemplos de hermanos a la luz de la Biblia. Y hoy, 12 de julio del año 2020, en medio de esta situación del COVID-19, todavía en nuestra contingencia sanitaria, quiero compartir, volviendo al diseño original para la relación laboral, para la relación laboral. Y para ello, quiero invitarles para que leamos de nuevo el pasaje que leyó el pastor Jonatán Ábrego. Si usted apenas está entrando a nuestra transmisión, a este culto que ofrecemos para Dios y luego para cada uno de nosotros que podemos acceder a Él, le invito para que abra su Biblia en Efecio 6, del 5 al 9. Y dice así la palabra de Dios, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 9 de Efecio 6, Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Y en breve, lo que encontramos en este pasaje son mandatos divinos para siervos y amos, equiparables hoy en día a la relación obrero patronal, mandatos para jefes y mandatos para subordinados. Y pensando en esto, yo quiero presentarte como siempre un reto, un desafío personal, un pensamiento para que tú lo consideres y decidas apropiarlo mientras vives en esta tierra. Y el reto es este, ya seas siervo o amo, jefe o subordinado, sirve a Cristo de corazón y procura que tu trabajo sea para la gloria de Dios. Independientemente del rol que te toque jugar en la relación obrero patronal, sirve a Cristo de corazón y procura que tu trabajo, tu desempeño laboral sea primeramente para la gloria de Dios. Pero, ¿cuáles son estos mandatos divinos que encontramos en nuestro pasaje? Lo que encontramos aquí son mandatos para siervos y amos. Bueno, consideremos en primer lugar solamente dos secciones en este mensaje, el mandato a los siervos. El mandato, según nuestro pasaje, es obedecer, obedecer. Y esta palabra es un verbo, segunda persona del plural, es decir, nosotros, ustedes, ustedes obedezcan. Es un verbo en tiempo presente, es en modo imperativo, es una orden y es una voz activa que involucra la actividad del sujeto a quien está dirigido el verbo. Es decir, yo debo actuar en obediencia. Nosotros, como siervos cristianos, primeramente siervos de Dios, debemos obedecer. Y la palabra que se utiliza aquí para siervos no nos deja lugar a duda, porque en el idioma original es dulos o doulos, que significa esclavos. Lo podríamos equiparar, ya que hoy, gracias a Dios, no vivimos en una relación terrenal de esclavitud. La gran mayoría de los humanos podemos llamar subordinados en general. Entonces, el mandato a los subordinados es obedecer, obedecer. Tal parece que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no se está erigiendo como un activista social. Él no fue llamado por Dios a ser un abolicionista de la esclavitud. Tampoco la está promoviendo, pero simplemente él vivía en una realidad en donde la esclavitud existía. Y es en este contexto que él, aún así, hace un llamado a los siervos, a los siervos cristianos, para que obedezcan a sus amos. Pablo, de ninguna manera, está diciendo que la esclavitud está bien. Pero lo que Pablo dice es que si tú eres cristiano y estás en un rol de esclavo, entonces deberías conducirte como esclavo cristiano, o como un cristiano que, en su circunstancia particular, pues está trabajando como esclavo. Por eso lo relaciono al rol del subordinado. Pero el texto nos añade, obedecer a vuestros amos terrenales para que no quede lugar a duda. Es decir, sométete a tu autoridad terrenal, quien quiera que sea esta. Y aquí debemos entonces observar y recordar el principio que a través de los años he compartido en distintos foros. El principio de la unilateralidad en la vida cristiana. Ya que este mandato a los siervos para obedecer a sus amos, no dice, siervos, obedezcan a sus amos siempre y cuando estos sean amables. Siervos, obedezcan a sus amos siempre y cuando estos sean sabios y generosos. El pasaje no dice eso. El pasaje está hablando en esta primera parte del mandato para los siervos. Y dice, obedecer a vuestros amos terrenales. Por cierto, en el mundo actual siempre está la opción de renunciar. Así es de que si un siervo, un subordinado, en un empleo, dice, estoy sufriendo injusticias, el mundo es injusto porque el mundo está controlado por humanos injustos. Estoy sufriendo situaciones que no necesito soportar. Bueno, siempre está la opción de renunciar. Pero si usted está subordinado en un trabajo, si usted tiene la bendición de tener un trabajo con algún jefe, el rol que le toca es obedecer a su jefe, someterse a la autoridad de su jefe. No de manera incondicional. El contexto es en el temor de Dios. Pero de hecho, el mandato es obedecer a nuestros amos terrenales. Y cuando Dios nos da un mandato en su palabra, el reto y deber es obedecerlo y punto. Si Dios dice, haz esto, yo debo hacerlo, porque Dios así me lo manda. No debo cuestionar a Dios ni condicionar a Dios. Y nosotros, los cristianos, bautistas, de Berea, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy, gracias a Dios, nosotros no vivimos en una relación laboral de esclavitud literal, pero si nos toca ser subordinados, quiero reiterar, el mandato es obedecer a nuestros superiores terrenales. Pero además, nuestro pasaje nos brinda la manera, este mandato no es nada más otorgado así, pero nos dice la manera específica en la cual debemos obedecer. Y en nuestro pasaje base, en Efesios 6, nos da cinco actitudes para los siervos cristianos. Y cuando hablo de siervos, me refiero a todos aquellos que estamos subordinados a una autoridad terrenal. Dice el pasaje, primeramente, con temor y temblor, con fobó y tromó, si utilizáramos los textos originales. Y la pregunta sería aquí, ¿acaso esto significa que tú y yo, como subordinados, debemos tenerle fobia o miedo al jefe y temblar cuando vamos a interactuar con él? Y la respuesta contundente es de ninguna manera. El texto no nos está diciendo que debemos tener pavor y temblor literal de pánico cuando vamos a interactuar con nuestro jefe. Pero Pablo, cuando escribió a los cristianos en Filipos, utilizó esta misma expresión y ello nos da más luz al respecto. Sin perder el pasaje de Efesios, escuche lo que dice Filipenses 2.12. En este pasaje leemos así, por tanto, amados míos, Pablo escribe a los cristianos en Filipos y les dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, allí está la clave, como siempre habéis obedecido, el llamado es a obedecer, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les dice Pablo, porque él estaba prisionero en Roma, dice, ocupaos en vuestra salvación, y dice, con temor y temblor. ¿Y cómo vamos a entender esto? Quiero sintetizarlo de esta manera. El llamado que Pablo hizo a los cristianos en Filipos es el mismo que aplica a todos los subordinados. Vivamos en obediencia, en servicio y en santidad. Vivamos en obediencia, en servicio y en santidad. Pero nuestro texto añade y explica, y dice, en sencillez de vuestro corazón, en sencillez, la palabra sencillez es aploteiti, aploteiti, y esta palabra literalmente significaría de un solo aspecto. Esta palabra se traduciría, sencillez como sinceridad. Esto es propiamente lo opuesto al doble ánimo del que hablé en el mensaje del domingo pasado. Esa lealtad dividida, esa podríamos decir, esa doble cara, esa hipocresía que muchas veces manifestamos nosotros los seres humanos. Y para que no haya duda de esta sencillez de corazón y de esta manera en la que los siervos debemos subordinarnos y obedecer a nuestros patrones, a nuestros amos, el pasaje nos añade de manera clara y contundente. Dice, en sencillez de vuestro corazón. Y luego dice, como a Cristo, como a Cristo, nuestra sumisión a nuestros patrones en la relación obrero-laboral debería ser como a Cristo. Y yo sé que tal vez este mensaje que estoy compartiendo no va a ser del agrado de muchos subordinados y no va a ser un mensaje muy popular, pero es un mensaje bíblico. Así es de que si usted no se está sintiendo bien con lo que está escuchando, pues usted va a tener que decirle, Señor, esto no me agrada. Pero esto es palabra de Dios. Y dice, en sencillez de vuestro corazón. Y el pasaje dice, como a Cristo. Es decir, que yo debería servir a mi patrón como si estuviera sirviendo al propio Señor Jesucristo. Una práctica personal que tengo muchas veces es firmar mis escritos, mis mensajes, mis correos electrónicos con la cita de Colosenses 3.23. Y a mí me gusta que este pasaje sea un recordatorio permanente para mi vida diaria como siervo primeramente del Señor. Y este pasaje dice, y todo lo que hagáis, y todo lo que hagáis, cual esquier cosa que tú o yo hagamos, dice el pasaje, hacerlo de corazón. ¿Por qué? Porque Dios observa nuestro corazón. Y luego dice, como para el Señor y no para los hombres. Varias veces he mencionado también que a Dios no lo vamos a impresionar. Si tú eres un cantante muy virtuoso, si tú tienes muchos talentos para tocar instrumentos, o eres muy virtuoso en las finanzas, o en la administración, o en el liderazgo, en cualquier ámbito de la vida, en el deporte, a Dios no lo vas a impresionar. Pero sí le puedes agradar con tu corazón, sincero, obediente y humilde delante de Él, dándole honra y gloria en el rol que te toque jugar como subordinado, como trabajador. Para Dios es tan importante este mandato que Él nos añade especificaciones a través de Pablo cuando a la manera que debemos de servir, en la cual debemos obedecer. Y el pasaje nos dice no sirviendo al ojo. Qué interesante esta palabra, no sirviendo al ojo. Déjenme tratar de pronunciarla en el idioma original sería oftalmodólean, oftalmodólean. Y sería una palabra compuesta de oftalmos que tiene que ver con el ojo, con la vista. Y dolean otra vez, una palabra que predomina en nuestro pasaje que viene de dulos, que es siervo, no sirviendo al ojo, no oftalmodólean, como los que quieren agradar a los hombres, dice nuestro pasaje. Allá, en el sermón del monte que conocemos en Mateo capítulo 6, versículo 1, versículos 5, versículo 16, el propio Señor Jesucristo habló de tres prácticas. Ustedes luego pueden ir a ese pasaje y considerarlo. La limosna, la oración y el ayuno. Y un elemento que el Señor enfatiza cuando está hablando de esas prácticas, Él advierte que no deben practicarse para ser vistos de los hombres, para que te vea la gente. Esa no debe ser nuestra motivación, lucirnos delante de los demás de ninguna manera. Servir bien, servir bien, solo cuando el jefe te ve, es engaño e hipocresía. Pero, ¿sabes algo? Dios todo el tiempo nos ve. Permíteme repetir esto, si tú eres un subordinado que solamente sirves bien, cuando te está viendo tu jefe terrenal. Eso, según lo encontramos en la Biblia, es engaño y es hipocresía. Pero Dios te está viendo todo el tiempo. En este mandato divino de Dios a los siervos para que obedezcan a sus amos, el Señor no deja lugar a duda en cuanto a la manera o actitud que con ello debemos completar. Nuestra forma correcta de servir, nuestra forma correcta de obedecer este mandato, no es solamente obedecer a regañadientes, pero tenemos que hacerlo a la manera correcta, a la manera bíblica, con buena actitud. Y vean ustedes lo que añade nuestro pasaje, dice, como siervos de Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo. Y es por eso que reitero esta frase, yo te sirvo a ti, jefe terrenal, porque le estoy sirviendo a Él, a mi Padre celestial. Y luego especifica de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Y luego añade otra vez, como al Señor y no a los hombres. Los cristianos, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, debemos considerarnos, deberíamos considerarnos todo el tiempo de nuestra vida terrenal como esclavos de Jesucristo, servidores de Él de tiempo completo, independientemente de cuál sea nuestro rol laboral o profesional. Yo te sirvo a ti, jefe terrenal, porque le sirvo a Él. Y es lo que deberíamos decirle a nuestro jefe. Yo te sirvo a ti, jefe terrenal, con buen corazón, con buena actitud, porque le estoy sirviendo a Dios. Yo quiero compartirles que desde el inicio de mi trabajo secular, cuando empecé a trabajar formalmente en 1985, tuve muchos y muy diferentes jefes. Y allá por el año 1997, cuando escribí mi libro llamado Unilateralidad en la Vida Cristiana, aquí tengo un librito de los que me quedan, ya se me acabaron, fue hace muchos años, 1997, dediqué un capítulo de este libro para hablar de El Jefe, de hecho así lo titulé, El Jefe, tomando expresiones y tal vez vivencias que había escuchado o que había visto a través de estos años, del 85 y hasta el 97. Y allí, en ese capítulo muy breve, menciono seis clases de jefes. Mi jefe no sabe nada, como a veces alguno escucha o llega a decir imprudentemente, falsamente. Mi jefe es injusto, según nuestro punto de vista como subordinado. Mi jefe es deshonesto, cuando nosotros vemos que tenemos un jefe que actúa fuera de la ley o de los principios establecidos en la palabra de Dios. Mi jefe nadie lo respeta, a mi jefe nadie lo respeta. A veces vemos que tenemos un jefe que no se hace respetar o la gente lo menosprecia. Y luego mencionaba a mi jefe es un cero a la izquierda, cuando simplemente no está presente. Y luego también mencionaba a mis jefes, cuando un subordinado dice, ¿a quién le hago caso? Porque tiene distintos jefes. Y ahí trataba esos temas en este libro que escribí allá en el 97. Pero una séptima expresión que incluí para cerrar este tema de los jefes le llamé el gran jefe. El gran jefe para referirme a nuestro Padre Celestial. Y allí en este libro escribí estas palabras. Dice así, déjenme citar, como conclusión de este capítulo, usted debe tener siempre presente que todos estamos subordinados a Dios nuestro Señor. Algunos conscientes y voluntariamente, otros lamentablemente sin saberlo. El compromiso final que se desprende de esta verdad es voy a obedecer a Dios primeramente y en todo, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los demás. De allí el compromiso unilateral. Dios le está llamando a través de Pablo a todos los subordinados, a todos los siervos, a obedecer en temor y temblor, a obedecer de corazón, a obedecer sinceramente, sin hipocresías, a nuestros jefes, a la persona que han puesto por encima de nosotros como supervisor, como patrón, como superior. mis hermanos, recordemos que el trabajo es una bendición de Dios y si acaso somos subordinados, debemos someternos y debemos servir fielmente a nuestros jefes porque de esta manera estamos obedeciendo y siendo fieles a nuestro Dios. Y una vez que hemos considerado el mandato a los siervos y la manera como estos deben obedecer nuestro pasaje también nos da el motivo. No solamente nos da el mandato de obedecer, no solamente nos da la manera en la que debemos obedecer, pero algo importantísimo es que la Biblia en este pasaje nos da el motivo o diría yo la mira o la perspectiva por la cual tú y yo necesitamos atender este mandato. No es nada más por obedecer y ya, pero hay algo de profundidad tremenda en este mandato. Dice nuestro pasaje sabiendo, solamente voy a puntualizar esta sección de nuestro texto, sabiendo, esta palabra significa viendo, conociendo, percibiendo, reconociendo, comprendiendo, entendiendo, no significa sintiendo, no quiere decir que yo sienta o no sienta alegría, no quiere decir que yo me sienta bien obedeciendo a mi jefe que tal vez es arbitrario, que tal vez es muy tosco, que tal vez es rudo, que tal vez le veo muchísimos defectos, no, no quiere decir que yo tengo que sentir bonito, pero dice sabiendo, reconociendo, ¿qué? ¿qué es lo que reconozco? ¿qué es lo que entiendo? Que el bien, es decir, la obra acepta a los ojos de Dios, el bien es una obra que Dios ve con agrado, que cada uno, dice el pasaje, que cada uno, esto habla de obra individual, esto habla de compromiso individual, esto habla de que yo como siervo, como subordinado, decido unilateralmente obedecer el mandato de Dios y obedecer a mi jefe, quien quiera que este sea, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, es decir, doblas las mangas y te pones a actuar, no nada más es teoría, pero es práctica de vida cristiana, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, dice el pasaje, este recibirá, este recibirá, y eso tiene que ver con recompensa, esto recibirá del Señor, es decir, que si yo soy un siervo obediente a mi patrón, porque estoy obedeciendo a Dios, entonces yo voy a recibir recompensa, pero de parte de Dios, dice, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea siervo o sea libre, es decir, sin importar tu condición laboral, y allí ya incluye a todos aquellos que en algún momento de nuestra vida estamos subordinados a un jefe, siendo libres, no esclavos, estamos ahí voluntariamente trabajando, porque Dios nos ha dado la bendición de tener el trabajo, y entonces nos sometemos a nuestro jefe humano, imperfecto seguramente, pero nosotros siendo cristianos, tenemos este compromiso unilateral, ¿se da usted cuenta hacia qué lugar y hasta qué momento apunta este mandato divino para los siervos? vean lo que dice el pasaje, el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, tal parece que este motivo por el cual tú y yo debemos atender el mandato a obedecer a nuestros amos, apunta a lo que yo llamo el momento de la verdad, apunta a aquel momento futuro en el que cada uno de los cristianos compareceremos ante el Señor Jesucristo para recibir más o menos recompensas, no castigo, no reproche, no regaño, pero más o menos recompensas según lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en la tierra, según lo que hayamos hecho de corazón como para Dios, Él es el único Juez justo, por ello debemos vivir cada día para servir a nuestro Señor Jesucristo, porque aquí en la tierra estamos un ratito, pero luego habrá un momento cuando Cristo venga y nosotros vayamos delante de Él y entonces Él, el Juez justo dará la recompensa y en este contexto tus obras y mis obras sí cuentan y tal parece que estas obras de una actitud correcta, de sinceridad, de obediencia, de corazón, de servir con entrega a nuestro jefe terrenal, traerá recompensa aún allá en el tribunal de Cristo, en el momento cuando tú estés presente delante del Señor Jesús y Él te pueda recompensar por ese servicio en obediencia a tu patrón porque estás obedeciendo a tu Dios. Es para pensar con profunda seriedad y preguntarnos ¿soy un siervo fiel y obediente o soy desleal y rebelde? ¿Eres tú un subordinado fiel y obediente o por el contrario eres desleal y rebelde? Y luego pensar con seriedad que cada día a cada instante estamos ante la presencia del Señor pero vendrá un día como hemos mencionado en el que literalmente tú estarás postrado ante el trono del Señor Jesucristo para recibir más o menos recompensas de parte de Él. Pensemos seriamente en ello y aprovechemos el resto de nuestra vida terrenal para servir a Dios en obediencia con todo nuestro corazón. Este mandato divino para los siervos obedeced a vuestros amos terrenales lo hemos considerado ya hemos considerado la manera y el motivo o la mira que debemos tener en este rol de siervos o subordinados pero quiero invitarles ahora para que consideremos la contraparte vamos a considerar el mandato a los amos en el versículo 9 completa nuestro pasaje la relación obrero patronal diciendo y vosotros amos y vosotros amos ahora le está llamando a los jefes al patrón al líder al que tiene subordinados y dice el mandato haced con ellos lo mismo haced con ellos lo mismo y qué significa lo mismo servirles con temor y temblor claro que no porque ese es el rol del siervo pero al amo al jefe le está llamando a liderarlos en el temor de Dios reconociendo que Dios está presente y aquí Pablo nos da especificaciones en cuanto a la manera también que deben manejar los amos los jefes los patrones dice el pasaje dejando las amenazas dejando las amenazas y por qué dirá esto pues porque esa es una mala práctica recurrente en malos jefes el estar amenazando a los subordinados allá por el año 2001 al 2003 yo tuve el privilegio de trabajar con un buen número de personas bajo mi jerarquía bajo mi liderazgo en el ámbito empresarial estaba a cargo del centro de contacto de atención de una institución bancaria y llegué a tener a unos 300 universitarios más o menos haciendo atención a clientes por medios tecnológicos y parte de mi trabajo era darles charlas de bienvenida una especie de charla motivacional porque había una buena rotación de personal y todos el perfil de los jóvenes eran pues jóvenes verdad y universitarios y yo tenía preparado una especie de script un guión para darles la bienvenida y darles algunas directrices en cuanto a la filosofía de trabajo de la empresa y la mía propia también y algo que les decía es que yo les voy a tratar a ustedes como espero que me traten cuando lleguen a ser mis jefes y esa frase se me quedó trata a tus empleados como esperarías que te traten si ellos fueran tus jefes y claro que hay un fundamento bíblico para este pasaje con la vara que midas serás medido no hagas a otros lo que no quieras que te hagan y al contrario debes de tratar a otros como quieres que te traten la vida como sabemos da muchas vueltas y a veces nos toca estar en una posición alta en el ámbito empresarial pero luego nos toca bajar alguien decía que cuando vas de su vida trates bien y saludes a todos los que vas viendo porque son los mismos que vas a ver cuando vienes de bajada pero no es en el contexto humano y terrenal que debemos enfocarnos pero es en el contexto divino y eternal en el contexto de que Dios está presente y ya seas jefe o subordinado todos somos criaturas de Dios y aquí está hablando Pablo a cristianos y en ese contexto seas jefe o subordinado eres tú un siervo de Dios todo el tiempo todo el tiempo debemos procurar agradar a Dios en este mandato a los amos vemos también el mandato específico imperativo haced con ellos lo mismo la manera dejando las amenazas pero luego también nos da el motivo nos da la perspectiva dice sabiendo igual que en el mandato a los a los siervos a los subordinados aquí también dice sabiendo aunque tu rol sea el de amo tú sigues siendo un siervo de Dios sabiendo dice el pasaje que el señor de ellos el único señor de señores los siervos y vuestro porque también es tu señor está en los cielos y podríamos decir y sabiendo que para él que para él no hay acepción de personas para él no hay prosopolemsia esa es la palabra la digo como curiosidad prosopolemsia no hay acepción de personas la palabra original sería prosopolemsia y significa literalmente juzgar por el rostro juzgar por la apariencia significa parcialidad significa favoritismo a veces aquí en el mundo terrenal tú vas a estar trabajando como subordinado te vas a esforzar y vas a hacer todos los méritos para ascender pero resulta que de repente llega alguien más y a ese alguien más le dan la posición que tú anhelabas para empezar no sabes si Dios te está protegiendo de algo tienes también la alternativa de enojarte hacer un berrinche y tal vez dejar ese trabajo pero toma en cuenta que si tú le pediste a Dios ese trabajo es una bendición de Dios entonces no es muy sabio decir hago mi berrinche y me voy pero tú eres libre de decidir porque tal vez tú esperabas esa posición y no te la dieron y tal vez no te la dieron porque la apariencia de la otra persona te ayudó en obtener la posición o tal vez porque recibió favoritismo pero en el caso de Dios no funciona eso Dios no hace acepción de persona Dios no juzga por el rostro Dios no juzga por la apariencia Dios no es parcial Dios es imparcial y delante de Dios delante de Dios absolutamente todos y cada uno de los hombres somos igualmente valiosos y amados y apreciados quiero reiterar esto delante de Dios absolutamente todos y cada uno de los hombres somos igualmente valiosos amados y apreciados pasaje del cristianismo por excelencia dice de tal manera amó Dios al mundo y eso incluye a toda la humanidad a través de los tiempos a toda la humanidad no me canso de reiterar el pasaje donde dice allá Pablo a Timoteo Dios quiere que todos los hombres sean salvos y eso incluye a toda la humanidad allá en Hechos dice pero ahora Dios manda a todos los hombres Hechos 17 30 en todo lugar que se arrepientan ¿por qué? porque Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Dios no hace acepción de persona pero cada persona en cada instante de nuestra vida terrenal decidimos si tomamos en cuenta a Dios si nos sometemos a su señorío primeramente si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él a través de la persona de Jesucristo o si decimos decidimos irnos por la libre y enfrentar las consecuencias terrenales y eternales de nuestra propia decisión en nuestra libre voluntad cada uno estamos decidiendo todo el tiempo pero volviendo a nuestro pensamiento central aquí tenemos un mandato para los amos hacer con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona tocante a este pensamiento a este tema el pastor Samuel Pérez Milos en su comentario exegético a los efesios les recomiendo mucho estas obras es un excelente excelente material de mucha mucha bendición quiero citar un párrafo que viene en este libro porque no lo podría yo explicar mejor sinceramente y dice el pastor Samuel Pérez Milos de esta manera dice el objetivo escuche usted bien usted que es jefe que tiene iniciativa privada que es un empresario dice el objetivo del empresario cristiano porque el pasaje está hablando a cristiano no es sólo obtener beneficios elemento imprescindible para la pervivencia de la empresa sino buscar el bienestar de quienes el Señor ha puesto bajo sus órdenes tome nota de esto porque es muy importante si usted quiere ser un buen jefe cristiano si usted quiere ser un buen empresario cristiano dice la vida del empleador bajo el poder del espíritu es buscar el bien del otro antes del propio y añade el pastor Samuel Pérez Milos dice es una relación entre hermanos que supera en todo las propias relaciones laborales cuando el jefe es cristiano y el subordinado es cristiano estamos en la dimensión espiritual claro con compromisos terrenales de lealtad de entrega de trabajo de excelencia de inclusive de sacrificio de dar de más en los dos sentidos de manera unilateral pero dice es una relación entre hermanos que supera en todo las propias relaciones laborales por otra parte dice el empleado cristiano procurará beneficiar con su trabajo a quien le facilita el empleo en una doble medida porque es su deber como cristiano en la ética laboral y porque está beneficiando a un hermano yo espero que usted pueda escuchar este mensaje con atención y tal vez luego lo vuelva a escuchar porque esta frase a mí me parece muy valiosa me parece relevante y me parece una frase necesaria para tomar en cuenta nuestra relación obrero patronal pero dado que nuestra base es la biblia nuestra biblia la palabra de dios es la regla de fe y práctica quiero citar solamente leer otro pasaje en la escritura primera a timoteo 6 versículo 1 y 2 dice de esta manera escuche con atención todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor observen que está hablando en la relación de esclavitud literal para que no sea blasfemado el nombre de dios y la doctrina y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos sino sirvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio y pablo le dice a timoteo esto enseña y exhorta este mis hermanos es el diseño original el diseño bíblico para la relación obrero patronal de aquí que yo te pregunte en este día eres tú un buen trabajador a los ojos de dios eres tú una buena trabajadora a los ojos de dios de qué forma demuestras tu cristianismo en tu vida laboral agradeces a dios porque tienes trabajo procuras darle gloria a dios con tu buen desempeño honesto comprometido ya seas patrón o subordinado o un trabajador independiente el trabajo vino de dios y nos lo dio como bendición así que ya seas tu siervo o ya seas tu amo ya seas tu jefe o subordinado sirve a cristo de corazón cada día de tu vida y procura que tu trabajo sea para la gloria de dios yo contra mi costumbre quiero concluir este mensaje con un testimonio personal de trabajo secular como algunos de los miembros de nuestra iglesia saben tal vez no pocos la tarde del domingo 18 de marzo del año 2018 leí una carta de renuncia a mi puesto como pastor asistente de esta iglesia en la que he estado por la gracia de dios prácticamente toda mi vida dios mi familia y los más cercanos saben que cuando di ese paso yo realmente no sabía que iba a ser de mi en el aspecto laboral en el aspecto de trabajo pero justamente dos días después dos días después de este evento recibí una oferta para trabajar en una institución bancaria del país y una vez que formalicé mi renuncia ante la iglesia el 22 de marzo de 2018 yo ofrecí seguir en mi puesto sirviendo a la iglesia porque cuando uno es llamado por dios no sirve por dinero ni cosas materiales ofrecí seguir sirviendo por unos tres meses hasta el 22 de junio de 2018 en su mayoría la iglesia aceptó este ofrecimiento y aún en ese momento yo no sabía que iba a pasar conmigo porque estaba en pláticas estaba en entrevistas pero quiero decirles que si acepté aquel ofrecimiento de trabajo cuando llegó fue básicamente por testimonio fue por congruencia y porque yo debería proveer los recursos los ingresos materiales para mi hogar la biblia dice si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo tú y yo como líderes en el hogar tenemos responsabilidad de proveer y tenemos que pedirle a dios trabajo como bendición y proveer dignamente conforme a nuestras posibilidades recuerdo volviendo a aquel evento que en mis entrevistas de trabajo me dijeron cuánto esperas ganar y yo no tenía la menor idea no estaba actualizado con los sueldos empresariales pero dije una cantidad que era poco más del doble de lo que yo había venido percibiendo los últimos cuatro años de manera constante y recuerdo que la persona que me entrevistó me dijo está bien y quiero decirles que dios es tan bueno que dios mismo él me concedió la bendición de tener trabajo durante ese tiempo y tener un ingreso digno pero incluso yo trabajé para esa empresa advirtiéndoles que ante todo mi compromiso era ser un siervo de jesucristo un siervo fiel y añadí incluso la condición de que mi horario sería de 10 a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde creando espacios de esta manera para poder continuar sirviendo en esta iglesia aunque sea de tiempo parcial y quiero decirles que la razón principal por la que les comparto este testimonio personal es que durante mi tiempo trabajando de manera secular tuve el privilegio de compartir el mensaje de salvación a mis compañeros a mis compañeros de nivel a mis jefes y a mis subordinados y cada día cada día en el temor de dios lo digo no para vanagloria cada día pude dar testimonio procurando ser buen ejemplo pero sobre todo procurando ser buen cristiano sirviendo a dios con limpio corazón sirviendo en obediencia y no en rebeldía pero yo te pregunto en este día que hay de ti quieres acaso ser un activista político quieres erradicar la pobreza señor jesucristo dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros quieres acumular riqueza en sí mismas las riquezas no son malas el problema es el amor al dinero si dios así te guía en alguno de estos ámbitos adelante siempre y cuando sea dios el que te guía y siempre y cuando sea con corazón limpio pero sobre todo el llamado es para que procures ser un buen cristiano y procures ver el trabajo como una bendición de dios y entonces procures trabajar en tu rol de jefe o de subordinado para la gloria de dios porque tu trabajo terrenal es temporal recuérdalo tu trabajo terrenal es temporal pero la gloria de dios es eterna cualquiera que sea tu oficio u ocupación entonces úsalo para la gloria de dios yo quiero dar gracias a dios de manera especial porque este jueves pasado nuestra iglesia tuvo una sesión de negocios como compartía el pastor Jonatán y presentamos la plantilla de nombramientos y no les quiero exagerar pero nuestro pastor hermano Isaías preguntaba por el número de personas que estaban en esa plantilla dispuestas a servir voluntariamente en el seno de la iglesia local y no teníamos el dato a la mano y entonces después lo contabilizamos y estamos hablando de 230 personas voluntarias sin contar el ministerio de provisión de alimentos porque ahorita no nos estamos congregando presencialmente 230 cristianos dispuestos a servir a dios de corazón de manera voluntaria para nosotros es un testimonio de gratitud de bendición y te pregunto que hay de ti quieres vivir para servir a dios he aquí este mensaje para tu vida y para la mía vamos a orar al señor padre en esta hora te damos gracias por tu palabra porque siempre es clara señor y revela nuestra realidad y yo quiero pedirte perdón señor si acaso en nuestra vida terrenal laboral como jefes o subordinados hemos estado actuando algunos de nosotros en desobediencia a tu mandato hemos sido desleales o rebeldes ayúdanos señor según el rol que nos toque jugar a entender que el trabajo es una bendición de parte tuya y si somos subordinados ayúdanos a ser leales a ser trabajadores a ser honestos a ser eficientes a ser eficaces a ser comprometidos y servir a nuestros amos terrenales como si te estuviéramos sirviendo a ti para darte gloria de esta manera y si tenemos el rol de amos de jefes de patrones de la misma manera señor ayúdanos a servir en el temor tuyo sabiendo que tú no haces acepción de persona padre ponemos este mensaje en tus manos y te ruego señor que ahí en donde está cada uno de los oyentes el espíritu santo trabaje en sus vidas para que tomen decisiones reflexionadas no solamente de emoción de compromiso de entrega de servicio de obediencia a ti perdónanos señor en nuestros pecados estamos siempre en tus manos y te damos toda la honra toda la gloria y la gratitud en el nombre de jesucristo amén Dios les bendiga